Baby Me siento muy feliz, me siento muy contento, me he agradecido por su honor También no puedo estar acá, por primera vez en Europa para mí Conocí un poco su cultura, enamorada de la cultura española Porque pues de hace mucho tiempo tenía esta intriga de conocer Desde Málaga, ¿me le he cogido tú en España o no? Barcelona, Barcelona De Paraguay Ah, Paraguay Muchas gracias Musicalmente me siento muy feliz también porque ahorita la filmo de disco Me dice que va a estar también increíble, va a estar con respeto a la gente Y nada, vengo a promocionar mi música, la gente que me conoce pues Vengo de Medellín, Colombia, tengo 22 años, vengo trabajando desde hace 16 años En todo este cuento y ha sido para mí un orgullo muy grande venir a España Y saber que muchas veces pasa, estas son las cosas Y saber que hay muchas personas que están en el mundo Y saber que hay muchas cosas con esas cosas Y saber que hay muchas cosas con esas cosas Y saber que hay muchas cosas con esas cosas Este es el mundo Papasito bello, rico ¡Aquí nos queremos! ¡Eres mi vida! Eres mi inspiración. Te amo mucho 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 ¡Voy a España pronto! Para el Tour La gira te vendrá en el mes de octubre a 7 ciudades de España, todo mal mundo